Babel Durov, fundador de Telegram, una de las aplicaciones más grandes de mensajería, está en graves problemas. Ha sido encarcelado, ha sido presionado por el gobierno ruso y hasta ha sido obligado a cambiar Telegram para siempre. Hoy te contaré qué está pasando con Telegram y su dueño Babel Durov explicado en Minecraft. Babel Durov nació el 10 de octubre de 1984 en la ciudad de Leningrado, durante la época de la Unión Soviética, conocida como la URSS, un montón de países que se aliaron para crear una gran unión comunista, donde el gobierno controlaba todos los medios de producción con el objetivo de que ellos fueran los que repartieran los recursos y de esta manera acabar con las clases sociales de ricos y pobres, ya sabes, con la clásica frase de todos somos iguales. Algún día podemos contar más a fondo la URSS, pero aquí lo importante es que sepas que Leningrado, donde nació nuestro futuro multimillonario, es hoy en día San Petersburgo, Rusia. En fin, como puedes darte cuenta, el pequeño Babel Durov, duró gran parte de su niñez en un sistema comunista, donde se promueve la igualdad, pero hay un problemita cuando le otorgas todo el poder a un gobierno, y ese problema se llama el ser humano. En muchas ocasiones, cuando un ser humano tiene muchísimo poder, se pueden volver bastante locos, somos fácilmente corrompibles, sus mandatarios se volvieron cada vez más restrictivos, y tenían extremo control de sus ciudadanos para no perder el poder. Censura No podían criticar al gobierno, ni estar en su contra. Falta de libertad de expresión Las obras literarias, artísticas y científicas estaban estrictamente controladas. Además, la movilidad era complicada. Había transporte en el interior, pero no podía salir fácilmente del país. Represión política Los opositores al gobierno eran encarcelados. Religión reprimida Prohibían actividades religiosas públicas Cerraron iglesias y también monasterios Y muchos sacerdotes fueron arrestados Vigilancia masiva El gobierno a través de la KGB, el servicio de inteligencia, vigilaba a los ciudadanos en su vida diaria, incluyendo las conversaciones telefónicas, monitorear correos electrónicos, y los vecinos podían reportarte si estabas haciendo actividades antisoviéticas. Por todos estos problemas de libertad, y también porque la Unión Soviética estaba en decadencia, La familia de Durov se salieron de su casa y huyeron a otro país. Se mudaron a Italia, un país que era muchísimo más libre que Rusia. Y sus vidas cambiaron para siempre. Se quedaron asombrados con lo diferente que era. Habían pasado de vivir en una federación bastante empobrecido y reprimido a vivir la década de los noventas en una ciudad modernizada de Italia llamada Turín. El pequeño Pavel Durov se dio cuenta de la gran diferencia a su corta edad. Y ahí es donde empezó a valorar muchísimo la libertad. Vivió gran parte de su niñez y adolescencia en Italia, hasta que la Unión Soviética se disuelve en el año 1991, pues el sistema comunista ya estaba teniendo muchísimos problemas. Y todos los países de la URSS se vuelven independientes. Y Rusia se empezaría a convertir en un país mucho más libre, tal y como lo conocemos hoy en día. Y gracias a esta mejora, la familia de Pavel decide regresar a Rusia. Pavel ya había crecido y empezaría a estudiar en un colegio ruso, donde aprendió a hablar más de seis idiomas. Sacaba muy buenas calificaciones en clase. Y no solo él, también su hermano Nikolai, quien ganó unas olimpiadas de matemáticas. En la universidad, mientras estudiaba filología, que es el análisis de textos antiguos, se terminó interesando en la programación y empezó a crear muchísimas páginas web. En el 2006, cuando tenía 21 años de edad, terminó la universidad. Pero en vez de interesarse por los libros antiguos, decidió irse más por el camino de la programación. Y en esos mismos años, del otro lado del mundo, en los mismísimos Estados Unidos de América, otro joven universitario se estaba haciendo muy famoso y su nombre era Mark Zuckerberg. Digo, Mark Zuckerberg. Un chico que había creado junto a otros universitarios de Harvard, una página llamada Facebook, una auténtica revolución para las redes sociales. Pues esta web, a diferencia de otras, se enfocaba en la identidad real de las personas. Por primera vez, la gente estaba colocando su nombre real y sus fotos reales en una plataforma de internet. Babel Durov se inspiró de todo esto, pues se dio cuenta que en Rusia no existía ninguna red social así. Así que se juntó con su hermano genio, que nadie se acuerda de él, y juntos, crearon y programaron VK. Una red social que en pocas palabras, es una copia de Facebook. VK se convirtió en la red social más popular de toda Rusia, atrayendo a millones de usuarios, debido a su simplicidad y su capacidad de compartir música y películas. Todos querían ver películitas ahí. Con este Facebook ruso, Babel Durov se convirtió en el Mark Zuckerberg de toda Rusia. Y siete años después, en el 2013, su empresa ya valía cientos de millones de dólares. Ya era todo un magnate multimillonario, con tan solo 30 años de edad. Todo iba genial. Hasta que el gobierno ruso, dirigido por el actual presidente Vladimir Putin, empezó a presionar fuertemente a Babel Durov. Resulta que el gobierno ruso, quiere conseguir información personal, de los usuarios de VK. El Facebook ruso. Sobre todo, porque en aquel 2013, Rusia y Ucrania ya tenían pleitos y conflictos. Verás, Ucrania fue también parte, de la Unión Soviética. Pero cuando la URSS se disuelve, ¡pum! Ucrania queda como país independiente también. ¿Pero qué crees? En el 2013, Ucrania estaba negociando con la Unión Europea, para tener lazos con ellos. Iba a tener conexión con este gran grupo de países. Pero Rusia siempre ha tenido bastantes conflictos con la Unión Europea, y se enojó. Oye, oye, Ucrania, no te unas a la Unión Europea, por favor, esto es una amenaza. Y Ucrania dijo, ok, no me uno. ¿Pero qué crees? Los ciudadanos ucranianos sí se querían unir a la Unión Europea, y se enojaron con el presidente por hacerle caso a Rusia. Así que la población hace tremendas manifestaciones, y un golpe de estado, y mandan a la chucha a su presidente, lo derrocaron. Y por eso Rusia quiere información de la red social, para obtener información de aquellos manifestantes. Y Babel Durov le contestó al gobierno ruso, ¡No, no, 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 no! ¡Jamás te daré información de mis usuarios! Obviamente el gobierno ruso se enojó más. Tanto es así, que se cree que el gobierno ruso, fabricó una noticia falsa, sobre que supuestamente Babel Durov, iba conduciendo un Mercedes, y atropelló a un policía. No sabemos si fue real, o el gobierno ruso lo fabricó, para manchar la imagen de Babel. La cosa es que esto afectó a su imagen pública. Babel y su hermano, hartos del gobierno ruso, queriendo saber información de sus usuarios, crean Telegram. En agosto del 2013, una aplicación de mensajería como WhatsApp, donde puedes hablar con personas, o unirte a grupos grandes, pero que tenía una privacidad altísima. Cada mensaje está cifrado, con algo llamado de extremo a extremo. En Telegram, si tú lanzas un mensaje, ese mensaje estará encriptado, bajo llave, y no se almacenará en los servidores de Telegram. Solo el mensaje lo recibirá, el otro dispositivo al que le enviaste. Siendo una de las aplicaciones de mensajería más seguras. También puedes mantener tu número telefónico de Telegram anónimo, autodestruir mensajes con un temporizador de tiempo, o incluso los pocos datos que almacena Telegram, están distribuidos en servidores de varios países, por lo que ningún gobierno podría acceder a todos los datos completos de Telegram, aunque quisieran. Después de la creación de Telegram, Pavel, en el 2014, renuncia como CEO de su otra red social, VK, pues vendió parte de su compañía a Ivan Tabrin, otro multimillonario ruso. Acto seguido, Pavel agada sus maletas, y escapa de Rusia, pues no quería seguir siendo presionado por el gobierno ruso, en otorgar información de sus usuarios, y aquí comenzaría su vida nómada. Es decir, que no vive en un lugar fijo. Sí, aunque no lo creas, este multimillonario no se ha comprado ninguna casa. Él no tiene ninguna mansión, pues ha explicado en diversas entrevistas que comprarse cosas, lo forzaría a quedarse en un solo lugar, y para él, lo más importante es la libertad. Sí, en vez de tener una casa y coches, él prefiere gastarse su dinero en hoteles lujosos, y vive en ellos por periodos de tiempo. Viajó a París, a Suecia, a Dubai, y no solo eso, Él vive una vida totalmente fuera de lo común, algo muy diferente a lo que pensaríamos de un multimillonario. En primer lugar, se puso mamadísimo, pero él no utiliza gimnasios ni máquinas, solo utiliza su propio cuerpo, para así cuidar los recursos naturales. También toma regularmente baños de hielo, que según estudios, ayudan a la recuperación muscular, y estimular el sistema inmunológico. También es minimalista. Ser minimalista es vivir con lo esencial, eliminando el exceso, para centrarse en lo que realmente importa. A pesar de ser extremadamente millonario, muy seguramente tú tengas más ropa que él. En sus maletas de viaje, solo guarda lo necesario. Abel tampoco tiene terrenos, no ha comprado ni un coche, y los únicos que utiliza son alquilados o rentados. Incluso ha hecho avioncitos de dinero, y los ha aventado desde un balcón hacia la gente, en pleno centro de San Petersburgo. Según fue un experimento social, para demostrar como la gente es muy materialista, y solo piensa en el dinero. Pero entonces, mientras Telegram crecía en popularidad, y mientras Pavel viajaba por el mundo, muchos países alrededor del mundo, empezaron a bloquear y a estar en contra de Telegram. Por ejemplo, Irán ya lo bloqueó completamente. En China también. En Pakistán en algunas ocasiones. En 2017, Indonesia. Y la misma Rusia, bloqueó Telegram en 2018, aunque al final en 2020, lo terminaron desbloqueando. Todo esto debido a que su privacidad extrema, hace que sea un refugio para contenido ilegal. En Telegram puede subir archivos pesadísimos sin límite, convirtiéndolo en un perfecto sitio, para ver películas piratas gratis. También sus chats super privados, alentan el tráfico de sustancias ilegales. El contenido más 18 de abusos, y al lavado de dinero. Por eso autoridades critican a Telegram. Por no moderar el contenido ilegal, que existe en su plataforma. Y Pavel ya estaba en la mira por las autoridades. Y ahora nos remontamos a la actualidad. El 24 de agosto de 2024. Hace un mes de la publicación de este video. El multimillonario estaba viajando en un jet privado hacia París. Y cuando aterrizó en el aeropuerto de Le Bourget, la policía francesa lo estaba esperando. Y Pavel fue detenido y arrestado. Acusado de 12 delitos diferentes. Por ser cómplice de fraude, de tráfico, de lavado de dinero, de terrorismo, de abuso, de contenido inapropiado, más 18. Y de muchos, muchos más. Zurov escribió en su Telegram que ha sido interrogado durante horas por la policía francesa. Además, se queja que si tienen problemas con Telegram, deberían demandar a la empresa. Y no a él como CEO. ¿Y cómo sabían que llegaría a París para detenerlo? Pues poco tiempo antes, Pavel había estado subiendo algunos videos a sus redes, donde estaba manejando un increíble coche, disparando con unas armas, e incluso también visitando ríos, paseando en Kazajistán, y luego en Uzbekistán. ¿Pero qué crees? Una streamer guapísima, llamada Yuli Barbidova, pasó de la nada de streamear en su humilde habitación, a tener una vida lujosa. En coches carísimos, yendo a lugares exclusivos, mostrando el mismo supercoche, disparando las mismas armas, yendo a los mismos ríos que Pavel. Oh sí, el multimillonario se había enamorado de una streamer. Y eso hizo que el multimillonario fuera fácilmente rastreable. La policía solo tenía que prestar atención a las ubicaciones de la streamer. Así los encontraron cuando aterrizaron en París. Pero existen otras teorías conspirativas. ¿Cómo que la streamer fue todo este tiempo contratada por los servicios de inteligencia, para llevarlo con la policía? Pero evidentemente no podemos saber esa información. Cuando Durov fue llevado a la corte francesa, y lo acusaron de cómplice por su plataforma llena de delitos, Pavel Durov logró salir bajo una fianza de 5 millones de euros. Pero con la condición de no poder salir de Francia hasta que se termine su caso. Además, debe asistir cada dos semanas a la estación de policías francesa, para verificar que no ha salido del país. Desde ese día no sabemos nada, pero Telegram ya ha anunciado nuevos cambios que tendrá que realizar para detener las actividades ilegales en su aplicación. Así es, después de que Pavel no haya querido proporcionar información de sus usuarios durante años, por fin lo tendrá que hacer. O de lo contrario le costará su libertad. Los cambios de Telegram son los siguientes. Número 1, Búsqueda La función de búsqueda de Telegram es potente, y está enfocada en buscar noticias, pero ha sido mal utilizada para vender productos ilegales. Número 2, Mejoras de seguridad Telegram ha mejorado la búsqueda usando moderadores e inteligencia artificial para eliminar contenido peligroso. Si se encuentra algo ilegal, se puede reportar y será eliminado. Número 3, Actualización en políticas Los términos de servicios se han actualizado para que, en caso de violaciones graves, Telegram pueda compartir la IP y número telefónico con las autoridades legales. En resumen, ahora todas las personas que cometan delitos en Telegram ya no tendrán privacidad, y el gobierno y las autoridades podrán tener su información para detenerlos. Pero si tú no haces nada extraño, no tienes por qué preocuparte. Pavel Durov aún no ha sido liberado completamente de su situación legal. El caso en su contra está en curso. Ya veremos en el futuro si sale libre o termina pasando un tiempo en la cárcel si lo declaran culpable. Haz clic en pantalla para ver toda la lista de reproducción de... Minecraft. Y te espero el próximo martes para un episodio nuevo.